¡Oh! Walter ¡Ya vale! ¿Me entendéis? Bob ¿Usted quiere ganar pasta, no? Yo también necesito ganar pasta Michael ¿En qué estás pensando? ¿Puedo hacer algo más por usted? Y Scott Los mejores amigos ¡Uno para todos! ¡Y todos para uno! Beben juntos Reman juntos E incluso pierden juntos ¿Eh? ¿Quién es esa? Pero están a punto de conocer a la chica Que cambiará su vida por completo Así que hacen un panto de caballeros Juramos solemnemente Que no nos atreveremos con Kimberlin Mientras sigamos remando Todos se han enamorado de ella Será mejor no contárselo a los chicos Podrían ponerse ¿Celosos? Y todos están a punto De perder la cabeza Pero lo que menos se podían esperar Era esto Estoy embarazada Ella está ¿Qué? Embarazada ¿Estás embarazada? Seguro que estás Es curioso Ni siquiera recuerdo lo que pasó esa noche ¿Embarazada? ¿Has estado con los cuatro? ¡Sí! Tienen nueve meses para adaptarse Mira Cómo ser idiota Y poder criar un hijo Y ahora corren ¡Oh, Dios mío! Bueno, la próxima semana hablaremos de... Porque se les acaba el tiempo ¡Oh! ¡Es el día de! Muy bien, muy bien Ya llego, ya llego ¡Sescientos cinco! ¡Sescientos cinco! Vamos allá Empuja Sí, venga ¡Por Kimberly! Enróllatela como puedas Con Gabriel Anguart Sean Astiu Jason Lewis Robert Mayhouse Chris Rydell Y Molly Ringwald Kimberly ¿Quién es el padre? Soy yo